Bueno, voy a cantar una canción puertorriqueña que escribió Noel Estrada. Cuando escribí esa canción que se titula En mi viejo San Juan, los demás cantantes famosos le dijeron que esa canción no iba a llegar a ninguna parte. Pero se equivocaron. Esa canción la han cantado los cantantes más famosos del mundo. Para ustedes es mi viejo San Juan. En mi viejo San Juan, cuántos sueños aporté y recuerdos de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos del alma. Una tarde partí hacia extraña nación, fue lo que hizo el destino. Pero mi corazón se quedó frente al mar, en mi viejo San Juan. Adiós, por intenquería, adiós, mi reina del mar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez en mi viejo San Juan. Pero el tiempo pasó, y mis cuitas borró, mi terrible nostalgia. Y no pude volver al San Juan que yo amé, pedacito de patria. Mi cabello blanqueo, ya mi vida se va, ya la muerte me llama. Y no quiero morir, alejado de ti, Puerto Rico del alma. Adiós, por intenquería, adiós, mi reina del mar. Me voy, ya me voy, pero un día volveré a buscar mi querer, a soñar otra vez. En mi viejo San Juan.